Gracias por preferir los medios comunitarios de Corape para informarse y comentarles que a esta hora del día nos acompaña la asambleísta por Construye, Sandra Rueda. Así que, legisladora, bienvenida a este espacio. Gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días, muchísimas gracias y un abrazo grande a todos quienes forman parte de Corape y pues permítame dar un abrazo grande a todos los ecuatorianos y los napenses, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos, asambleísta, y conversemos un poco acerca de estos vetos presidenciales. En este caso, los vetos del presidente Daniel Novoa a leyes que aprobó la Asamblea Nacional es algo que hemos visto estos últimos meses. Las dos últimas normas vetadas, las reformas a la seguridad social y la ley de lavado de activos. En la una se habla de un presidente violando la constitución y en la otra de un presidente que no respeta los plazos. Conocer un poco su postura asambleísta frente a estos temas que continúan generando debate también en el país. Bueno, hay que entender que ciertamente este veto presidencial siendo una herramienta constitucional que le permite al presidente de la República objetar total o parcialmente un proyecto de ley que es aprobado, que es discutido, y aquí sí es importante aclararlo, que se lo analiza previamente en dos debates a través de la Asamblea Nacional y que para ingresar tanto para primer debate como para segundo debate, las comisiones, digo porque también soy parte como corresponde de una de estas como es la de soberanía, integración y seguridad integral, analizamos por algunos meses por lo general estos proyectos de ley y se lo hace mediante mesas técnicas en las cuales acuden expertos en determinada materia dependiendo de la ley, dependiendo del tipo de ley que se va a presentar y por supuesto teniendo como antecedentes ya proyectos presentados, proyectos tratados y como insisto nuevamente es una pena el tema que a través de esta herramienta constitucional de parte de la presidencia, de parte del señor presidente de la República, haya existido dos últimos vetos presidenciales y uno de esos que lamentablemente está fuera de tiempo como bien lo establece el ejecutivo. La presidencia tiene un plazo de 30 días pero que lamentablemente justamente hay una situación de cuanto a que estuvo vencido el plazo para la emisión de este veto y por lo tanto tiene este carácter de que fue lamentablemente fuera del plazo que la ley establece, por lo tanto tiene objeción. Asambleísta y este proceder del presidente Daniel Novoa con estos vetos a varias leyes que ya lo ha hecho, ¿considera usted es una jugada política de cara a las elecciones 2025 de un tema personal contra la Asamblea Nacional o porque en este caso existen razones para que lo haga? Bueno, definitivamente aquí hay las dos propuestas que usted me las plantea, definitivamente tienen que efectivamente ser analizadas y de cierta manera se entiende como las justas razones también, por las dos situaciones. Es complicado el tema de este proceso que se avecina y que hay que decirlo, ¿no? Ya está en curso el tema de elecciones y qué conviene o no conviene políticamente y como imagen. Esto lamentablemente, tengo que decirlo como legisladora, está teniendo sus consecuencias a través de este proceso que como indico nuevamente, la Asamblea no emite un proyecto de ley de la noche a la mañana. Los proyectos de ley son primero analizados, segundo, muchísimos de estos proyectos de ley están siendo trabajados por leyes que necesitan urgentemente ser actualizadas y que lamentablemente por estas circunstancias, mire, un veto total a una ley le deja sin efecto un año para que puedas volver a ser discutida, analizada. Y estos proyectos de ley tienen necesidad, algunos, de una actualización urgente. Voy a hablar de una específica de la comisión mía, como es la Comisión de Seguridad del Estado, que justamente nosotros ahora la estamos presentando, que es la Ley de Armas, Explosivos y Municiones, que data de 1980. Entonces, son leyes que necesitan urgentemente por la inseguridad en la que nos encontramos, por el estado de violencia que mantiene nuestro país, por las circunstancias en las cuales estamos sumergidos en un proceso en el cual la narcopolítica y la narco-delincuencia no quiere dejar a un lado todo su manejo, su monopolio en el país. Y se imagina, necesitan ser tratadas en forma urgente y, por supuesto, aplicadas. Y sería lamentable que esta circunstancia, por cuestiones políticas, porque simplemente no nos va bien con la imagen para la campaña, o por otras circunstancias que también tienen el carácter de que existe aquí una situación que no se entiende, ¿no? Que en lugar de tener armonía, los dos poderes principales del estado y principalmente el de apoyar al primer poder del estado, como es el legislativo, en el cual se planifica la normativa que nos rige como país, pues lamentablemente se den estas circunstancias de vetos presidenciales que no permiten ni siquiera, como digo, a través de estos vetos totales, poder discutir la norma, ¿no? Asambleísta, hay algo que usted ha mencionado y ha señalado, pues, esta armonía que debería existir entre ambos poderes y es que la relación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo inició con algunos consensos, algunas personas veían en este caso un trabajo con respeto, el uno del otro, valorando qué hacía el uno y el otro, pero esta es una relación que ha ido cambiando drásticamente. ¿Qué piensa ocurrió para este quiebre? Y también usted considera que puede ser una relación que pueda, a medida que pase el tiempo, limar estas asperezas y lograr lo que usted ha señalado, esa armonía. Bueno, pues, lo que usted dice sería lo ideal porque es lo que se necesita. Yo creo que en estos momentos, mire, tenemos el claro ejemplo que lamentablemente estamos sufriendo porque por los hermanos venezolanos definitivamente esto causa dolor, mucho dolor, porque hasta convivimos con ellos por sus circunstancias, en las que yo creo que hay que dejar de lado todas estas posiciones. Como usted lo indica, aunque no estaba y lamentablemente lo hicieron público, hubo una especie de acuerdo al inicio, una especie de que aquí por la gobernabilidad vamos a unir fuerzas y esto que lo otro, pero lamentablemente lo que se vio es que, al parecer, alguien utilizó a alguien para sus propósitos, que ciertamente esa búsqueda tal vez de la impunidad que no se logró o ese querer gobernar sin que nadie le objete nada y por lo tanto hablo al uno, discuto con el otro, destruyo al otro. No fue un acuerdo, mejor dicho, como lo dicen vulgarmente, que tengo que decirlo, fue pegado con babas y esto es lo que está provocando ahora que definitivamente no tenga concordancia, pero aquí la única víctima, las y los únicos víctimas son los ecuatorianos, porque somos los que tenemos que lamentablemente sufrir estas consecuencias. Entonces es necesario, es urgente trabajar por el bien del país, es necesario unirnos porque toda la normativa que va a regir a nuestro país, que sale de Asamblea Nacional y que tiene que tener un análisis, y aquí sí también hay una observación, un análisis profesional, técnico, jurídico. Imagínense, no puede ser posible que hasta por situaciones de que no cumplen con los plazos previstos en la norma, estas situaciones tengan estos altercados. Es lamentable, pero son evidencias que están constatando los ecuatorianos. Continuamos en esta entrevista con la asambleísta Preconstruye, Sandra Rueda, ella es representante de la provincia de Napo en la Amazonía ecuatoriana, y hace un momento cuando yo le consultaba acerca de los vetos, usted se refería a este trabajo que viene atrás de una norma, a este trabajo que ustedes hacen desde la Asamblea Nacional para analizar, debatir y luego darle la aprobación a ciertas reformas, algún proyecto de ley, y demás. Y usted señalaba que también sería preocupante que continúen existiendo estos vetos, por ejemplo, hacía referencia a una de las leyes que están ahora abordando, que es la ley de armas, explosivos y municiones, y conocer también cuáles son esos otros temas que están analizando en la Asamblea Nacional y que son urgentes también que ustedes ya aprueben, y que en este caso no exista después una negativa o un veto, y queda ahí todo el trabajo de ustedes. Bueno, pues mire, hay muchísimas leyes que se están planeando, que se están trabajando, el tema de la ley que discutimos el día de ayer, no más en Asamblea Nacional, que tiene también relevancia e importancia, como es aquella de la atención a adultos mayores, el tema de los jubilados. Hay una situación también que se ha presentado con la ley orgánica en defensa del animal, que es lo que también hay que entenderlo, y esto sí quisiera dar como una especie de aclaración, porque muchas personas, o mejor dicho, la ciudadanía a veces no tiene conocimiento. Hay que estar claros que nosotros tenemos una disposición constitucional de tratar esta ley, y me refiero específicamente a la Asamblea Nacional a través de esta sentencia que el Corte Constitucional emitió, en la que se ha dispuesto que Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley en cuanto a la defensa de los animales, y que ciertamente está causando algunos contratiempos, porque existen muchos sectores a los cuales se escucha. El día de ayer se escuchó a más de 17 organizaciones en pro, en defensa, y por supuesto otras que también tratan y que es importante también el tema de nuestra producción, de nuestra economía, de los productores a nivel nacional. Son circunstancias y situaciones que tienen y ubican a la Asamblea Nacional en la obligación de tratar estos proyectos de ley por disposiciones judiciales, legales, constitucionales, que justamente ya, mire, el mes de agosto fenecía el plazo que la Corte Constitucional ha dado para que se trate este proyecto de ley. Es decir, ella había dado dos años, se están cumpliendo, y es por eso que hay que tratar este tipo de leyes como es la obligación de la Asamblea Nacional. El tema de nuestra responsabilidad legislativa tenemos que cumplirla y en ese sentido tratamos siempre de presentar y de planificar lo mejor a través de los pedidos de la ciudadanía para poder ejercer el debate y poder, de acuerdo a la disposición, diferenciar beneficios y, por supuesto, aquellos que no significan beneficios para el pueblo ecuatoriano, principalmente para su economía, para su desarrollo, para su salud. Asambleísta, ya que usted ha hecho referencia a estos temas recientes que también están generando el debate, también la discusión que se están analizando en la Asamblea Nacional, consultarle antes de culminar la entrevista y ya como última pregunta. La Asamblea Nacional, también con 97 votos afirmativos, creo decidió conformar la comisión por la verdad en el caso de la subteniente Airita Pamela Atti. Tenemos entendido que usted es una de las cinco integrantes de esta comisión y ya, por favor, en la parte final brevemente que nos cuente un poco acerca de esto y del trabajo que van a realizar. Bueno, pues yo antes que nada a anticipar un hecho y yo sinceramente, como a veces lo mencionan, creo que esto también tiene un poco de carácter político que a veces también nos lleva a este tipo de situaciones y nuevas resoluciones. Yo tengo que aclarar que siendo parte de la Comisión de Seguridad también fui una de las que hace casi ya unas tres o cuatro semanas cuando estaba el evento en los primeros días, pues se trató ya dentro de nuestra comisión como un proceso de fiscalización todo este, digamos, lamentable proceso del delito penal que se investiga en nuestras competencias como comisión. Más sin embargo, se presentó un cambio al orden del día por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y se presenta esta situación. Yo tengo que reconocer que al menos estamos dentro de estos cinco mujeres integrantes de esta comisión en búsqueda de la verdad que somos parte de la misma comisión que ya tratábamos y en este sentido pues voy a dar todo de mí y entiendo que todo en la comisión ocasional para transparentar y más que nada buscar todo el tipo de sanciones. En este tipo de sanciones me refiero a sanciones penales y sanciones administrativas para dar justicia. Justicia a la subteniente, a Idita Ati, así como a toda su familia y en este caso una justicia que también reivindique aquellas víctimas que tenemos y que somos, pues parte en este caso el sector de las niñas y adolescentes de los ecuatorianos. Hay que estar claros que el tema de la violencia de género no es que ha bajado, lamentablemente, y tenemos que seguir haciendo este tipo de acciones y actividad que permita también a la Asamblea Nacional a través de sus competencias y por supuesto de sus responsabilidades ser parte y representar a la familia y a la sociedad para que la verdad y la justicia salga a la luz. Asambleísta Rueda, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos un poco más acerca de todos estos temas que hoy hemos hablado. Para mí siempre un gusto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en los medios de la Red Corapa. Hoy compartimos contigo el testimonio de Carolina, una mujer que nos alienta a construir nuestras redes de apoyo. Todo este proceso que he pasado definitivamente me ayudó a ver que yo estaba en una situación de violencia. Finalmente lo que pudo sacarme adelante y como ese motor que me llevó a poder tomar la decisión fueron mis hijos. Y a partir de tu experiencia, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Yo les diría que es el momento de alzar la voz, que pese a cualquier situación que esté viviendo, por difícil que sea, es la oportunidad de apoyarnos entre mujeres y crear esa red que es la que nos da la fuerza para poder salir adelante. Muchas gracias, Carolina. Tu historia nos invita a crear redes de apoyo para sostenernos juntas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!